Estamos ubicados en la zona nueve capitalina, usted ve en pantalla dos centros nocturnos que están siendo allanados por parte de unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, usted ve la presencia fuerte de las radiopatrullas de la policía y los fiscales del Ministerio Público están siendo allanados dos centros nocturnos que están prácticamente juntos, dos centros nocturnos de la zona nueve capitalina están siendo allanados por parte de unidades de investigación de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acá en la zona nueve capitalina, esto en seguimiento a la desaparición de cinco hombres hace una semana específicamente en esta zona, en la zona nueve, y los familiares aseguraron que los cinco se reunieron acá en la zona nueve de la capital y los familiares aseguraron que aparentemente desaparecieron de estos, de este centro nocturno que usted ve en pantalla y ocho días después efectivamente, así como usted lo escucha, ocho días después las autoridades han tomado la decisión de presentarse a estos dos centros nocturnos a efectuar los allanamientos judiciales. Usted puede ver a los agentes que están custodiando la puerta de ingreso de uno de los centros nocturnos, un club nocturno, dos policías llegan el interior, permanecen los fiscales y la policía de las unidades de investigación. Hasta el momento entiendo que esta diligencia tendría que practicarse en cuanto a la prueba de luminol, esa prueba es importante, eso lo comentó un investigador, que tendría que aplicar la prueba de luminol para establecer si existen evidencia o rastros de sangre, ya que esta prueba de luminol sería fundamental para la investigación. Hay cámaras de seguridad, usted puede ver cámaras de seguridad que también serán vitales. Por favor, 875 conectados a esta hora de la tarde, 17 horas 30 minutos, comparta por favor la publicación, comparta, tenemos que llegar a más de mil personas enlazadas a esta hora de la tarde porque es una noticia de mucha importancia, de vital importancia, porque se ha generado mucho hermetismo y ha abarcado popularidad noticiosa la desaparición de cinco hombres de un club nocturno, de este club nocturno que usted ve acá hace una semana. Y le resalto algo importante, que lo dijimos hace minutos que estuvimos en el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, que también están realizando autoridades, allanamientos, y junto a los bomberos municipales están haciendo rastreos en los barrancos en busca de cinco personas desaparecidas. Les comento, hoy por la mañana, gerentes, porque así se identificaron como gerentes de este club nocturno, emitieron su postura asegurando dos puntos importantes. El primero es que efectivamente el grupo de cinco personas ingresó a este comercio el viernes en horas de la noche y el mismo comunicado asegura que los jóvenes salieron sin ningún inconveniente de este comercio y que están contribuyendo con las autoridades y toda la información que se ha generado es totalmente falsa. Así lo indicó el comunicado y fue la postura de ese comunicado, de los gerentes o los representantes de este club nocturno que usted ve en pantalla. Pero llama mucho la atención, los familiares aseguraron durante entrevistas que están previamente ya publicadas y grabadas, lo que son los familiares de las personas que están desaparecidas, que están viviendo esa angustia terrible al no saber nada de sus seres queridos que no han llegado a casa, que sus hijos menores de edad los están esperando en casa, han asegurado que los testigos enfatizaron que aparentemente se había generado una riña y que los encargados habían cerrado las puertas de estos locales donde usted ve lo que usted ve en pantalla y aparentemente las personas se quedaron en el interior y desde ese momento ya no supieron absolutamente nada. Ese comunicado de los representantes de esa empresa también aseguraba que el día sábado de la semana pasada familiares de uno de los desaparecidos se presentó con la policía e ingresaron, revisaron el negocio y no había información, no habían datos, no había evidencia sobre la presencia de las personas que se encuentran desaparecidas, por lo que optaron por retirarse. Pero a pesar de esta situación, los familiares, como les menciono, viven esa angustia terrible al no saber nada de sus seres queridos ya una semana que prácticamente transcurre y no hay información concreta. La policía y el Ministerio Público esta tarde también están allanando el barrio El Gallito en la zona 3 capitalina, hay varios inmuebles que están allanando y están haciendo una búsqueda intensa con bomberos municipales en lugares montañosos de Las Calaveras, del asentamiento de Las Calaveras que está a un costado del barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, ese asentamiento que colinda prácticamente un barranco, es donde están haciendo la búsqueda con bomberos municipales y al momento no hay información concreta sobre el paradero de las 5 personas que, les repito, permanecen desaparecidas desde hace aproximadamente una semana. Por favor, les suplico que compartan, compartan, compartan la publicación en sus redes sociales. Les voy a comentar por qué razón. Desde que generamos las publicaciones y que los medios han publicado y han dado cobertura a la desaparición de los 5 hombres hace una semana desde la zona 9, según los familiares de este club nocturno. Ahí va la policía saliendo de este comercio. Ustedes pueden ver a la policía. Bueno, les comentaba que a raíz de esa, a raíz de esa, a raíz de esa cobertura, varias personas me han escrito en mis plataformas sociales, TikTok, de periodista Juan Víctor Castillo, en mi cuenta de X, Antestuyer, de Juan Víctor Cas, y de Facebook, periodista Juan Víctor Castillo, que hay más personas desaparecidas en zonas aledañas a la zona 3 capitalina. Y por eso es que les suplico que compartan, porque probablemente algún su familiar, algún su amigo, tienen seres queridos desaparecidos. Hay gente que me escribió de la colonia Betania, en la zona 7, que tienen a sus seres queridos, como el caso del menor Jordi, que está desaparecido desde hace varios meses de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Y en esa misma zona hay bastantes personas que están desaparecidas, que no han sido localizadas, que aún tienen alertas de búsqueda, y que sus familiares no tienen información sobre el paradero. Por eso es importante que usted comparta este en vivo, comparta, por favor, compártelo en vivo, para que llegue a esas familias que buscan a sus seres queridos. Porque esta desaparición de los cinco hombres, en la zona 9 capitalina, aparentemente, de este club nocturno, puede ir banar bastantes casos, que aún permanecen en la impunidad, que aún permanecen detenidos, que no hay avance en cuanto a la búsqueda de personas. Y es increíble. Yo se los decía el día de ayer en mi en vivo, también en TikTok y en Facebook, se los comentaba, es increíble los números, las estadísticas de personas desaparecidas en Guatemala. Es increíble. Son números que alarman, que asustan, y que es un tema que tendrá que manejar el próximo gobierno. Realmente son temas que alarman. Imagínense, de tres a cinco personas desaparecen todos los días en Guatemala, desde hombres, mujeres y menores de edad. Y la mayoría de casos no avanzan, se quedan en total impunidad, no hay avances ahí. Personas están desaparecidas desde el año 2016, 2017, y no hay información sobre su localización. Por eso le repito que es importante que usted pueda compartir. Yo les he apoyado, he brindado el apoyo necesario, en lo que a mí respecta como periodista, a las personas que me escriben a mi página, que me piden el apoyo, para la divulgación de las desapariciones. Pero el trabajo es, le compete a las autoridades, a la policía y al Ministerio Público. Como le repito, es un tema que tendrá que manejar el próximo gobierno, y esperemos que lo haga de la mejor manera, para darle tranquilidad, darle paz a las personas que viven esa angustia terrible. Es increíble imaginar que sus seres queridos no llegan a casa, y pasan días, imagínese meses, incluso hasta años. Es una desesperación impresionante. Por lo mismo es que le estamos dando cobertura. Hay gente que se está conectando a esta hora de la tarde, sí, desde el 2011, Frank, que nos escribe que su hermano está desaparecido. Imagínese, Frank, es increíble, increíble. Por favor, por lo mismo, comparta el en vivo, comparta el en vivo, porque hay que llegar a esas familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos. Porque este caso, que se está manejando la desaparición de cinco personas, aparentemente de un club nocturno de la zona nueve, les repito, puede hilvanar, puede unir más casos, pueden concatenar a más casos, de otras personas que se encuentran desaparecidas desde hace varios años, o varios meses. Por favor, comparta el exacto, China, Kellis, como el caso de Joel Sobel Cruz, desaparecido en Zacapa, que no se sabe absolutamente nada sobre su paradero, y que es un caso que ha quedado en la impunidad, no hay autorías, no hay responsables detenidos, no hay nada, absolutamente nada, en cuanto a este caso. Por eso, les repito, comparta, es de vital importancia que cesen las desapariciones en Guatemala, y si hay información, si hay temas en relación a actividades fantálicas, violencia en relación a las desapariciones, eso también es importante, porque puede también, generar información importante a las autoridades, para dar con el paradero de sus seres queridos. Cuando una persona no regresa a casa, lo más importante que tienen que hacer los familiares, presentar las denuncias ante las autoridades, y es obligación de las autoridades, darle seguimiento a cada denuncia, y también les recuerdo, el tema de alzar la voz, no quedarse callados, hay que alzar la voz, hay que buscar medios, hay que buscar maneras, de alzar la voz, y denunciar este tipo de situaciones, de desapariciones en Guatemala. Les voy a poner en contexto nuevamente, este viernes, 17 horas con 39 minutos, estamos transmitiendo desde la zona 9 de Capitalina, desde dos centros nocturnos, están siendo allanados, por parte del Ministerio Público, y la Policía Nacional Civil, usted puede ver, son dos centros nocturnos, ya estos centros nocturnos, enviaron su postura, y manifestaron que están en total colaboración, con las autoridades, y por eso, es que entendemos, están practicando los allanamientos, en estos dos centros nocturnos, de la zona 9 de Capitalina, usted puede ver la presencia, y escaleras, por parte de la Policía Nacional Civil, que permanecen en dos centros nocturnos, de la zona 9 de Capitalina, que prácticamente, están juntos, estos dos centros nocturnos, en busca de los cinco, hombres que desaparecieron, hace una semana, y esto era lo que tanto pedían las personas, por qué no se allanaban estos comercios, y las familiares, habían generado las denuncias, que en ese sector, habían desaparecido, y por lo mismo, se puede ver en pantalla, y les estamos transmitiendo en vivo, desde este lugar, los allanamientos, que están realizando autoridades, de la Policía Nacional Civil, y fiscales del Ministerio Público, son dos centros nocturnos, de la zona 9 de Capitalina, por favor, si usted está conectado, si está junto a mí, en este en vivo, comparta, comparta, en su Facebook, comparta sus plataformas, para que podamos llegar a más personas, porque hay bastantes desaparecidos, en Guatemala, nuevamente, los pongo al tanto, hay gente que se está conectando, hay personas que se están conectando, de diferentes lugares del país, de, también de otros países, esto ocurre en Guatemala, a esta hora de la tarde, el Ministerio Público, y la Policía, lo que usted ve en pantalla, están ejecutando, una serie de allanamientos, en la zona 3 de la capital, en el barrio El Gallito, y acá, en la zona 9, en dos comercios, dos centros nocturnos, donde desaparecieron, cinco, hombres, la semana pasada, se cumplen ocho días, de la desaparición, y las autoridades, han ingresado, ya con orden judicial, a efectuar, los allanamientos, judiciales, si usted ve en pantalla, los dos allanamientos, que están practicando, la Policía, y Fiscales del Ministerio Público, hace pocos minutos, ingresaron, y usted está, acompañándome, en este en vivo, para que esté debidamente enterado, usted guatemalteco, usted seguidor, de la página periodista, Juan Víctor Castillo, que ha estado al tanto, de la desaparición, de las cinco personas, desde la semana pasada, le estamos transmitiendo en vivo, nos hemos movilizado, acá a la zona 9, de la capital, y las autoridades, de la Policía, y el Ministerio Público, están generando, allanamientos judiciales, les pido, por favor, mucho respeto, mucho respeto, a los comentarios, porque hay familiares, que viven, una angustia terrible, al no saber nada, de sus seres queridos, mucho respeto, en sus comentarios, mucha prudencia, mucha cautela, al momento de comentar, si no es un comentario, de apoyo, absténgase a hacerlo, para evitar, cualquier tipo, de situaciones, complicadas, para la familia, los familiares, he tenido la oportunidad, de darles el espacio, de poderlos acompañar, en esta angustia terrible, de la búsqueda, de sus seres queridos, por eso es que estamos acá, es nuestro trabajo, darle a conocer a usted, y es su derecho, de estar informado, en relación a los allenamientos, también le pongo en contexto, algo importante, y se lo recalco, hoy por la tarde, los representantes, de este comercio, que se identificaron, como gerentes, emitieron un pronunciamiento, un comunicado, asegurando, puntos importantes, como el primer punto, que efectivamente, hace una semana, los cinco hombres, ingresaron, por esta vía, comprendemos, que es el área, de parqueo, o ya bien sea, por esta puerta principal, la cosa es que, el comercio, confirma, los representantes, confirmaron, que efectivamente, los cinco hombres, ingresaron, a este comercio, y posteriormente, se retiraron, lo que hace entender, que no ocurrió, absolutamente nada, de una riña, de disparos, como se había manejado, esa es la postura, de los representantes, de este comercio, también en ese comunicado, agregaron, que están en total, colaboración, a las autoridades, en cuanto al tema, de investigación, y búsqueda, de las cinco personas, desaparecidas, y agregaron, que cualquier tipo, de información, que dañe, o desprestigie, la empresa, es una calumnia, es una difamación, y que estarán realizando, las denuncias respectivas, ante las autoridades, eso es lo que, realizaron, en cuanto a ese comunicado, que fue compartido, en las redes sociales, de los representantes legales, de este club nocturno, hay otro club nocturno, aquí a un costado, que también está siendo allanado, esa fue la postura, y es nuestra obligación, como periodistas, también dar ese espacio, a los encargados, o representantes, de esta empresa, para que también, debemos a conocer, su versión, pero ya, quien tiene, la responsabilidad, de generar la investigación, y ubicar a las personas, son las autoridades, son la policía, y el ministerio público, que efectivamente, esta tarde, están allanando, este comercio, que usted ve en pantalla, y recordemos, el día de ayer, también, usted tuvo la oportunidad, de seguirme, en una transmisión, que hicimos en directo, en la tarde, cuando las autoridades, ubicaron, el vehículo, de, el carro, ubicaron el carro, donde se movilizaban, los cinco jóvenes, fue ubicado, por parte, de las autoridades, de la policía, y el ministerio público, se había mencionado, que, bueno, en su momento, usted también, tuvo la oportunidad, de informarse, que una persona, estaba en custodia, de la policía nacional civil, que iba manejando el carro, pero al consultar, ya eran horas de la noche, y hoy, por la mañana, la policía, sobre la captura, la policía aseguró, que el ministerio público, no ordenó la captura, no se encontró, ninguna relación, del conductor, del vehículo, con el caso, de los cinco desaparecidos, y se le dejó ir, a esa persona, que iba manejando el carro, y esa persona, aseguró, cuando me acerqué, a platicar con él, que le habían dado las llaves, que le habían pedido, que trasladara ese vehículo, a un sector de Villanueva, fue lo único, que contestó, a las preguntas, que le realicé, en su momento, en la cobertura, el carro, efectivamente, le pertenecía, a uno de los desaparecidos, la placa, incluso delantera, la habían quitado, solamente estaba, sobrepuesta, la placa de atrás, del vehículo, y las autoridades, efectuaron la dirigencia respectiva, el vehículo, quedó totalmente, secuestrado, por parte del Ministerio Público, que ya forma parte, de una investigación, para lograr, ubicar a las personas, disculpas un momento, pero, respondimos una llamada telefónica, contestamos una llamada telefónica, bueno, los pongo en contexto, nuevamente, por favor, les pido, las disculpas necesarias, como les comento, recibimos una llamada telefónica, los pongo en contexto, por favor, a la gente que se está conectando, comparta, comparta, mil ciento treinta personas, que están viendo el en vivo, comparta en su plataforma de Facebook, etiqueta a su amigo, o a su familiar, para que pueda llegar, y podamos abarcar todo el país, porque hay mucha gente, que está desaparecida, muchas personas, que van meses, años, desaparecidas, y, este caso, este caso, puede concatenar, puede unir, otros temas, de gente desaparecida, en Guatemala, menores de edad, mujeres, adultos, un tema también importante, que platicaba con, uno de los investigadores, es que es difícil, porque en Guatemala, no existe, una ley, que, asigne protocolos, de búsqueda, a las autoridades, es decir, no hay protocolos, en cuanto a búsqueda, de hombres, desaparecidos, en Guatemala, solamente, de menores de edad, y adolescentes, cuando los hombres, de dieciocho, diecinueve, veinte años, y más, desaparecen en Guatemala, no hay protocolos, muchos familiares, esposas, hijos, se presentan, a la policía, al ministerio público, a realizar, una denuncia, y ese oficio, tarda días, en llegar, hacia una fiscalía, y asignar un fiscal, e iniciar, un proceso de investigación, y asignar, y solicitar, a investigadores, para que trabajen, en el caso, imagínense, eso demora, semanas, incluso hasta meses, y es por eso, que la gente, los hombres, desaparecen, de Guatemala, del país, hasta que los casos, no son mediáticos, hasta cuando la familia, se anima a denunciar, y alza la voz, por medio, de los diferentes medios, de comunicación, o las páginas, en las redes sociales, en Guatemala, que han sido fundamentales, no se da a conocer el tema, las autoridades, no le prestan mayor atención, así que, esto es difícil, y esto, como les menciono, es un tema, que el próximo gobierno, tendrá que poner, sobre la mesa, porque es una cifra alarmante, de personas desaparecidas, en Guatemala, se habla de una cifra, de tres a cinco, personas desaparecidas, diariamente, el caso de Joel Sobel Cruz, el cantante, de Guastatoya, que desapareció, misteriosamente, en Zacapa, que ya no se supo nada, que se hablaba, sobre una actividad, de violencia, pero, este caso, quedó en el olvido, quedó engavetado, en la impunidad, no hay responsables, y es una deuda, que le queda, al gobierno, de Alejandro Llamatey, y a su sistema, de justicia, una deuda, a esa familia, una deuda, también, que aún tiene, el ministerio público, para esa familia, que guarda una angustia terrible, que han pasado años, sin que se sepa nada, sobre el paradero, de Joel Sobel Cruz, como le repito, en Guatemala, no hay una ley, que asigne protocolos, de búsqueda, para hombres desaparecidos, en Guatemala, solamente hay alertas, Isabel Claudina, y Alba Kenneth, para menores de edad, por eso, les pido, les suplico, a los guatemaltecos, compartir, este en vivo, que podamos llegar, a más personas, en Facebook, para así, poner este tema, sobre la mesa, les pongo en contexto, en relación, a las personas, a los allanamientos, que están practicando, esta tarde, para la gente, que consulta esto, que se está conectando, a mi plataforma, de periodista, Juan Víctor Castillo, los pongo en contexto, por favor, el ministerio público, y la policía, esta tarde, está ejecutando, una serie de allanamientos, en el barrio, El Gallito, en la zona 3, de la capital, y en las calaveras, también hacen un rastreo, en sectores, montañosos, de las calaveras, o en ladares, donde, se genera, una búsqueda, de las personas, que están desaparecidas, al momento, no hay información, concreta, sobre el paradero, y por aparte, acá en la zona 9, de Capitalina, donde nos hemos movilizado, el ministerio público, y la policía, está practicando, dos allanamientos, judiciales, en centros, nocturnos, uno de ellos, es donde, los familiares, de cinco hombres, denunciaron, que fueron vistos, por última vez, hace una semana, el viernes, de la semana pasada, cinco hombres, que no han sido ubicados, y que obviamente, se guarda una angustia terrible, ojo con ese dato, y se los vuelvo a repetir, hoy por la mañana, representantes, de este negocio, emitieron un comunicado, lo hicieron viral, en las redes sociales, y por supuesto, brindamos el espacio, porque así se debe de hacer, como periodistas, les dimos el espacio, ese derecho de respuesta, el derecho de réplica, que ellos tenían, para pronunciarse, y saber, y conocer su postura, ellos enfatizaron, en ese comunicado, puntos sumamente importantes, uno de ellos, es que efectivamente, el grupo de cinco hombres, ingresó a este local, hace una semana, es decir, el viernes, en horas de la noche, y aquí estuvieron, según ese comunicado, pero que se retiraron, sin ningún tipo de inconveniente, en los vehículos, eso fue lo que comentaron, los representantes, de este comercio, de este club nocturno, en ese comunicado, que ya está, en mis plataformas sociales, otro punto también, que comentaron, los representantes, de este comercio, es que están colaborando, están contribuyendo, en la investigación, y eso es muy bueno, porque de eso se trata, contribuir, y colaborar, con las investigaciones, que realizan las autoridades, y por lo mismo, el Ministerio Público, y la Policía, está allanando, estos dos centros nocturnos, ese comunicado, usted lo puede ver, lo puede escuchar, en mi página, de periodista Juan Víctor Castillo, y en mi cuenta de TikTok, y en cuenta de Twitter, y en cuanto al caso, que se sabe, también los pongo al tanto, el pasado fin de semana, familiares, de cinco, hombres me escribieron, en mi página, de Facebook, me denunciaron, que sus seres queridos, estaban desaparecidos, imagínense, angustia terrible, se les dio el espacio, prudente, porque ese es nuestro trabajo, ellos, concedieron la entrevista, alzaron la voz, y dieron detalles, asegurando, que los cinco, habían desaparecido, aparentemente, de este centro nocturno, que algunos testigos, les habían indicado, a los familiares, que acá, habían escuchado, detonaciones de protil, arma de fuego, que habían cerrado, esas dos puertas, que usted ve, este portón, y esta puerta principal, y desde ese momento, no contestaron, los teléfonos celulares, están apagados, y no se sabe nada, del paradero, de los cinco hombres, por lo que, los familiares, se presentaron, efectuó las denuncias, respectivas, ante la policía, incluso, según, los representantes, de este comercio, y su comunicado, aseguraron, que un familiar, de uno de los desaparecidos, se presentó, junto a la policía, el sábado, de la semana pasada, a inspeccionar el comercio, y se percataron, que no había, absolutamente nada, que no había, algún tipo, de evidencia, o presencia, de su ser querido, y se retiraron, esto, como les repito, los llevó, a generar la denuncia, ante las autoridades, ante la policía nacional civil, que están practicando, esta tarde, el allanamiento judicial, para tratar, de ubicar indicios, que puedan contribuir, con la localización, de cinco hombres, que permanecen desaparecidos, y que la familia, tiene esa esperanza, de localizarlos, sanos, y salvos, por lo mismo, les pido respeto, prudencia, en sus comentarios, porque, la cifra, en Guatemala, es alarmante, y en cualquier momento, estos números, estos temas, este tema, puede alcanzar, a cualquiera, de nosotros, por lo mismo, como guatemaltecos, hay que solidarizarnos, eso es lo más importante, y mostrar el apoyo, a esas familias, que guardan, una angustia, terrible, al no saber nada, de sus seres queridos, en relación, a los allanamientos, judiciales, que están realizando, en el gallito, en las calaveras, tuvimos ya la comunicación, con las autoridades, han asegurado, que aún practican, los operativos, judiciales, están, escarbando, algunos puntos, algunos ladares, y están haciendo, búsquedas intensas, con los bomberos, fiscales, y unidades de investigación, para tratar de ubicar, a las cinco personas, desaparecidas, pero, estuvimos incluso, transmitiendo, hoy por la tarde, desde el barrio del gallito, usted pudo ver, mi cuenta de tiktok, y ahí está la información, en mi página de facebook, pero al momento, no hay mayor información, no hay datos concretos, ojo con esto también, que es de vital importancia, recuerde, que el tiempo, el tiempo, los días, las horas, los minutos, los segundos, son vitales, son importantes, cuando una persona, desaparece en Guatemala, por lo mismo, cuando usted no sepa, nada sobre el paradero, de su ser querido, o no contesta el teléfono, y está apagado, preséntese, ante las autoridades, ante la policía, alguna comisaría cercana, realice la denuncia, y realice la denuncia, en el ministerio público, y las autoridades, tienen el deber, de darle seguimiento, a cada caso, también, algo interesante, en cuanto a este caso, un investigador, forense, me escribió, y me dio un punto, importantísimo, el tema, de la prueba de luminol, la prueba de luminol, puede practicarse, por parte de las autoridades, del ministerio público, con apoyo de forenses, esto puede, determinar, si existe presencia, o rastros de sangre, acá en el lugar, aún así, hayan limpiado el piso, paredes, o lugares, y eso puede, ubicar, prácticamente, rastros de sangre, si es que existió, algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente, riña, en el interior del local, se, se, suponemos, que las autoridades, estarían practicando, esta prueba de luminol, acá, en este, en estos dos centros nocturnos, para descartar, todo tipo de probabilidades, que se originó, un tema de disparos, o que las personas, estaban heridas, en el interior de este comercio, ya serán las autoridades, las encargadas, de, determinar esta circunstancia, mientras tanto, los allanamientos, están realizando, ojo con algo, ojo con algo, nuestro deber, como periodistas, es informar, es llevarle, a los guatemaltecos, la noticia, desde cualquier punto, donde surja, la información, eso es vital, eso es importante, al momento, somos los únicos medios, el único medio, que está transmitiendo, desde acá del lugar, el allanamiento, los dos allanamientos, judiciales, que están practicando, las autoridades, usted ve, la policía, y el ministerio público, en relación a la desaparición, de cinco personas, así que por favor, si usted tiene una duda, por favor, comente, también etiqueta, sus familiares, porque queremos llegar, a más personas, para, que si algún, alguno, tiene a su familiar, desaparecido, por favor, me puede escribir, vía mensaje, vamos a darle todo el apoyo, como periodista, a divulgar la desaparición, y obviamente, darle seguimiento, a su caso, hasta donde podamos, ahora, en relación a la búsqueda, eso ya no le corresponde, al periodista, eso le corresponde, al ministerio público, de la policía, constitucionalmente, están obligados, a darle seguimiento, a cada denuncia, de los guatemaltecos, así que si tiene alguna duda, por favor, escríbame, lo leo, si tiene alguna duda, en relación a estos allanamientos, que están practicando, las autoridades, acá en la zona 9, en dos centros nocturnos, en relación a la desaparición, de cinco hombres, por favor, escríbame, o comparta, etiquete, a su familiar, a su amigo, a su ser querido, porque era lo que, tanto estaban pidiendo, y solicitando, los guatemaltecos, los allanamientos, en estos dos comercios, en estos dos negocios, que por favor, escríbame, como les repito, nuestro trabajo, es informar, es dar a conocer, cada acontecimiento, que surja, desde el propio lugar, de la noticia, y por eso, es que estamos acá, transmitiendo, en vivo, para que usted pueda, tener el contexto básico, de la información, al momento, amigos, solo tenemos información, que están allanando, estos dos centros nocturnos, y en el barrio, del gallito, en la zona tres capitalina, no se menciona, ningún autotel, saludos, amigos, Eduardo Ortiz, hasta Altaverapaz, un fuerte abrazo, y un saludo, estimado amigo, vamos a cerrar la transmisión, nos vamos a trasladar, hacia nuestra cuenta social, de TikTok, no se le olvide, dar like, a mi página, de Facebook, periodista Juan Víctor Castillo, por favor, darle like, a mi página, tenemos una página secundaria, que es reportera madrugadora, ahí también, estamos informando, todas las noticias, las 24 horas del día, en Guatemala, también tenemos, mi página de TikTok, ahí me puede usted seguir, periodista Juan Víctor Castillo, y me busca, a pesar que, han, han cerrado, varias páginas, pero igual, no importa, nosotros continuamos aperturando, si es posible, habíamos 100 páginas, la idea es estar, informando a los guatemaltecos, y tener esa comunicación, ya directa con ustedes, vía mensajes, saludos, hasta Indianápolis, mi amigo, Valdir Arduñas, fuerte saludo, Fausto Enrique Guzmán Trujillo, saludos, en la ciudad de Guatemala, un fuerte saludo amigo, vamos a cerrar la transmisión, nos trasladamos a la página de TikTok, le repito, seguir por favor la página, bueno, hay también una consulta, que pasó el día de ayer, con el vehículo, los pongo al tanto, ayer las autoridades, de la policía nacional civil, las comisarías, tenían información, sobre el vehículo, en el cual, hace una semana, se movilizaban los cinco desaparecidos, era una Hyundai, una Hyundai Terracan, color gris, las obviamente, las comisarías, estaban alertadas, sobre las descripciones, del vehículo, cuando observan el carro, los agentes, le marcan el alto, una persona, iba manejando el vehículo, sobre la calzada, de la Bátrez, de cima calle, zona 11 de la capital, con dirección hacia el sur, la persona se orilla, y de inmediato, proceden a revisarla, la identifica, y coordinan, al ministerio público, y confirman, las autoridades, que efectivamente, se trataba, de la camioneta, de uno de los desaparecidos, incluso el carro, donde se movilizaban, los cinco, cuando desaparecieron, hace una semana, acá en la zona nueve, capitalina, el piloto, estuvo, con custodia, de la policía nacional civil, pero al final, según la versión, de la policía, el ministerio público, les ordenó, que no se capturara, porque no había flagrancia, es decir, no había una relación, con los desaparecidos, por eso, se le dejó ir, prácticamente en libertad, como les comenté ayer, en el en vivo, no podía confirmar, en relación, a la persona detenida, por lo tanto, esa fue la información, que se manejó, hasta el momento, la camioneta, fue secuestrada, y ya forma parte, de la investigación, del ministerio público, y de la policía nacional civil, así que les agradezco, el compartir, el estar en vivo, un fuerte abrazo, siempre estamos al tanto, por favor, a seguir la noticia, que estamos transmitiendo, no importa, desde el lugar, así que les mando, un fuerte abrazo, y pendientes, de cualquier tipo de datos, que surjan a raíz, de estos allanamientos, les repito, somos hasta el momento, a esta hora de la tarde, 18 horas con un minuto, el único medio, de comunicación en Guatemala, que está transmitiendo acá, desde el lugar, donde surge, la noticia, desde acá del lugar, donde surge la información, el único medio. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like, o dislike, suscríbanse, y activen la campanita, de notificaciones, para no perderse, de los nuevos videos, también les recuerdo, que ustedes tienen la última opinión, en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido, deseándoles éxito, en todo, así que nos vemos, en el próximo video. Chau.